...abrió las posibilidades de placer, etcétera, y logró un bienestar existencial para el pueblo argentino. Un bienestar que después terminó, porque sabemos cómo terminó. ¿Esto puede ocurrir aquí parecido así? ¿Qué pasaría? Hice la vuelta a esto. Esa es otra conferencia. Es otra conferencia. Hasta ahora, esa lluvia de capitales extranjeros no viene. Se han tomado una cantidad de medidas que intentan que vengan. Las condiciones internacionales, si bien no son malas en ese sentido, son distintas y no mejores que en aquella circunstancia. Evidentemente, hasta ahora hemos tenido endeudamiento y fuga de capitales. No han conseguido una lluvia de capitales de inversión directa, no han conseguido demasiado, nada. Y de capitales especulativo, si han ingresado, con esa tasa de interés, por la apertura, han ingresado. Lo que hay que tener en cuenta, y esto sí que hay una diferencia sustantiva en términos de cierto bienestar percibido durante la época de la convertibilidad. O sea, salíamos de dos hiperinflaciones antes de la convertibilidad y no había una situación, como hubo estos años en el kirchnerismo, donde la recuperación del consumo interno y del desarrollo real tuvo un ritmo inédito en la historia argentina. Hay dos situaciones distintas en términos a cómo pudo haber vivido la estabilización sobre la base de las políticas regresivas de Menem después de un periodo de crisis económica, como terminó en el kirchnerismo, ocurrió en la época de Germán González, y hubo otra situación donde una de las grandes virtudes de la política nuestra es que no dejamos una economía en crisis. Dejamos una economía con problemas, porque había problemas que resolver, problemas que han sido resueltos, de titulares y también de política económica, pero donde el nivel de capacidad de consumo y el nivel de los salarios de los sectores medios estaban en un nivel importante. Esa es la gran diferencia y la ventaja que tenemos nosotros en contra de la anestesia que sería ingresos de capitales que generen un consumo de algunos bienes. Que por ahora no se sirve.